Schneider Pinilla amplió a la Fiscalía el listado de congresistas y funcionarios salpicados en escándalo de la UNGRD. ¿Quiénes son? El ex-subdirector de la UNGRD ratificó su intención de obtener un principio de oportunidad y entregó un listado de nombres. Los compromisos de Schneider Pinilla, ex-subdirector de la UNGRD para la Gestión de Riesgo con la Fiscalía, incluyeron el listado de funcionarios que terminaron mutidos en el escándalo de corrupción con el frustrado y millonario proyecto de los carotanques para La Guajira. Pinilla cumplió este mismo jueves, entregó un documento a la Fiscalía con el detalle. Semana conoció el documento que llegó a la Fiscalía con el objetivo de puntualizar la información, que quedó pendiente en la reunión de hace unos días en el búnker del ente acusador. Se trata del detalle de lo prometido y que busca la posibilidad de firmar un principio de oportunidad para convertir al ex-subdirector de la UNGRD en testigo. Pinilla prometió a los fiscales contra la corrupción que estaría dispuesto a entregar información, detalles de la red de corrupción que se metió en la UNGRD y cómo algunos congresistas terminaron beneficiados con la entrega de millonarias sumas de dinero en efectivo en maletas que el mismo ex-funcionario llevó. En la pasada reunión con las fiscales, Pinilla advirtió que tenía nombres, documentos, conversaciones y audios como elementos de prueba para demostrar de qué forma los congresistas y altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, se encargaron de gestionar y tramitar los soboros. En el documento que conoció Semana quedan los nombres de esos salpicados. El ex-director de la UNGRD ratificó que los presidentes del Senado, Iván Name y de Cámara, Andrés Calle, estarían vinculados al escándalo, así como Laura, ex-consejera para las regiones, Sandra Liliana Ortiz. Pero también incluye en su nuevo documento los nombres de Víctor Andrés Mesa, ex-subdirector de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, subdirector de la UNGRD y su entonces jefe Olmedo López. Nuevo implicado. Esney de Pinilla hace mención a un nuevo implicado y lo deja en negrilla en su documento. Pedro Andrés Rodríguez Melo. Se trataría de un funcionario de la UNGRD que se desempeñaba como asesor de la dirección general de Ormeo López y, según fuentes del proceso, fue quien llevó a la entidad al contratista que se prestó para todo el entramado de corrupción, Luis Eduardo López Rosero. Rodríguez Melo fue también asesor del hoy embajador de Colombia en Argentina Camilo Romero, durante su gestión como gobernador del departamento de Nariño. El nombre del asesor se incluyó en la matriz de colaboración que espera concretar Pinilla una vez la Fiscalía valide esa posibilidad. En el documento que radicó Pinilla en la Fiscalía, se ratifica su intención de colaborar y advirtió que fue precisamente él quien levantó primero la mano para acortar la verdad de este escándalo. Entregar las pruebas y facilitar que la justicia condene a los responsables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!